La loca se ve bien. Seguimos acá y le gustó. Es la que tiene unas manchitas negras. Ya, sí, sí. Sí, la caché en internet. Esto va a bajar por este lado. Que hay más vegetación. ¿Esa cuál es? Esa es la granja. Esa es la granja. Por aquí también hay un sendero. Aquí hay más vegetación. Entonces para que puedan sacar más fotos y todo eso. Y llegamos para allá a la poza igual. ¿Se está mirando? Sí. Oye, esa es la maravilla. La floresta, la amarillita. Maravilla, ¿eh? ¿Tiene naranja bonito? Yo voy a decir. ¿Se tienen que estén viendo los videos? Esa. La... El palinito que sacan de él lo sacan. Sí, pero ¿cómo lo sacan? Cuando está floreciendo, recién. Cuando está recién floreciendo. Cuando está el capullo aquí. Cuando está el capullo, sí. Ahí. Ahora ahí no se puede porque se... Deja dignificar. ¿Ya? ¿Y ahí? Ahí ya no puede ser la flor. Ahí ya no puede ser la flor. Es que ya no se puede comer ahí. Ya no se puede comer ahí. El capullo, el palo. No lo digo. El capullo, después no tenéis flor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que digo? Estos son los mismos. El daño. Oye, ya está puño. ¿Y cómo está? ¿Qué es lo que se comía en realidad? Sí, para mí se puya. El niño de borro, el guía. ¿Ah, ya? ¿El avión? ¿Cuál es lo que se comía en realidad? ¿Cuál es lo que se comía en realidad? ¿Qué es lo que se comía en realidad? ¿Cuál es el avión de los guía? Ayer se ha quedado el tipo de biólogo ahí en el curauma. Sí. Yo voy a andar en el bicicleta, y voy a la vuelta con la laguna. Y yo le doy para ir.